Yo no miro atrás, iba a coger impulso En el calvario él me dio todos los recursos Ya yo no miro atrás, ahí el pasado lo dejé Conocí un amor real y con Cristo me quedé Parado firme yo sé bien a dónde estoy Y si él viene hoy sé que con Cristo me voy Parado firme sé que sin él nada tengo Ya no vivo, ya para que crezca él yo vengo Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí Por eso al hombre mío lo dejamos morir Por más que trate de hacer bien y a Cristo seguir Al viejo hombre el enemigo quiere resucitarlo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Y si no lo tienes es hora de recibirlo F-A-N-N y llega en la casa Desde que morí a mí misma ahora soy amenaza Viviendo pa' rey de reyes me la paso bien melaza Y es que vive Cristo en mí y eso nadie lo reemplaza Llevo esquivando dardos desde que el nombre de Jesucristo cargo Y a los demonios solo les había amargo Quieren tumbarme soy Wonder Woman no caigo Yo represento el reino de Dios papi esto es pa' largo Salí del capullo fui hecha criatura nueva Tengo alas pa' llegar hacia donde mi Dios lo quiera Muchos me echaron de menos pero mis frutos son prueba De que por mi rey de reyes es quien levanta bandera Y no voy a negar que a veces me pregunto Que tengo par de dudas acerca del asunto Ay es que la palabra habla claro y bien profundo Confía en Jesús porque Él ha vencido este mundo Ando bien tranquilo mazo en el camino Muchos lo dudaron estoy pisando fino Aunque yo no tengo un dico de platino Pero ando convirtiendo el agua en vino Un saludo pa' mi combo argentino Colombiano pa' mi coro chino A los que están durmiendo como abelino Esta palabra viene como torbellino Y tranquilo, tranquilo, tranquilo Bajando box popoli como mandrilo El ángel de Jehová va delante de mí Como la furia del río Nilo Con los querubines y los serafines Soy la presión nunca desafine Yo no me fui, ando en los confines Estamos bateando los récord Guiné Mi salvación va primero Tranquilo, no bandolero No ando solo, tengo al caballero Que venció la muerte y bajo del madero Ya no vivo yo, ahora vive el santo Yo si estoy happy, no me desencanto Él me retó y sanó mi flujo Como la mujer que tocó su manto Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en vez Por eso al hombre viejo lo dejamos morir Por más que trate de hacer bien Y a Cristo seguir Al viejo hombre el enemigo quiere resucitarlo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Y si no lo tienes es hora de recibirlo Es hora de hablar claro hermano mío Si hago buche y me callo con mi Dios me meto en lío A veces yo me siento bien vacío No lo niego, lo confieso A veces estoy frío Porque yo no soy perfecto Tengo mil defectos Mi vida en construcción Jesucristo el arquitecto Sigue siendo el maestro Yo sigo su trayecto Aunque yo me equivoque Jamás de él me desconecto El enemigo no quiere que diga la cosa que Dios me ha mostrado Revelaciones de todas palabras que lo mantienen derrotado Por eso nunca he llegado Por eso es un fracasado Estamos Gucci con Cristo de la muerte resucitado Y no voy a negar que a veces me pregunto Que tengo un par de dudas acerca de este asunto Y es que la palabra habla claro y bien profundo Confía en Jesús porque él ha vencido a este mundo Los tigueros tienen un party ¿Qué pasó que Arielito no vino? En el micro un asesino Y ahora cambió su camino Ya no soy el payaso que entretiene y la calle no es juego No canto pa' ver si me pego Por eso me fui, por eso me niego Bájale dos Dicen que estoy apagado Están equivocados El cielo me tiene nivel avanzado Ustedes que están atrasados You know what I'm talking about Mi alma ya no está a la venta La calle invita muchas veces Pero no paga la cuenta Pa' la calle fuimos pero ya salimos Bendito sea Jehová por él sobrevivimos Ustedes ya andan fronteando como que perdimos Mejor ten gracias a Dios que ya nos convertimos Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí Por eso al hombre viejo lo dejamos morir Por más que trate de hacer bien y a Cristo seguir Al viejo hombre el enemigo quiere resucitarlo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Y si no lo tienes es hora de recibirlo Dímelo que eris This is scary, yeah Funny Firenova Ariel Ramirez You know Diamond el científico Controlando la nave Tú sabes All Stars That's right Creer Levanten la mano Nico M on the beast Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo Levanten la mano todo aquel que tiene a Cristo